Llegó corriendo, a paso veloz. A pesar de venir enfundado en traje y zapatos, David Pérez Romero, director del Cuerpo de Bomberos de Mexicali, hace un lugar en su agenda para recorrer con nosotros un kilómetro de entrevista, en la que nos pone al tanto de sus gustos deportivos y sus equipos favoritos. A su llegada prefiere caminar, el trote rápido que empleó para llegar le fue suficiente, y decide reducir el ritmo para dejar que su historia deportiva aflore con más calma. Yo nací el 12 de abril de 1952, en un lugar que se llama Jocotepec, en el estado de Jalisco, al sur de Guadalajara. Llegué a Mexicali el día 6 de enero de 1981, por ahí como a las 6 de la tarde. Fue un día lluvioso. Yo he estudiado prácticamente toda mi vida. Bueno, en forma consecutiva, 30 años de mi vida, la mitad. Naturalmente la primaria, la secundaria, ahí mismo en mi pueblo. Luego ingresé al Heroico Colegio Militar en 1969, en México. Estuve en Popotla, soy egresado de Popotla, ahí estudié Administración Militar. Regresé como subteniente de Administración. Me mandaron a Durango, me regresaron al Estado Mayor Presidencial en México. Estuve como segundo comandante de la escolta del presidente Luis Echeverría. Ahí ascendí a teniente. Entré a la Escuela Médico Militar tres años, hasta ahí la corté. Ascendí ahí, estando en la Médico Militar a Capitán Segundo. Yo recorrí México por algunos lugares, estuve en Mérida, estuve en Querétaro. Y aquí en Mexicali llegué en mil, ya le comenté, en 1981, así es. Aquí estando en Mexicali en 1985 pedí licencia ilimitada, que es lo que tengo ahorita. Soy capitán primero intendente con licencia ilimitada. El intendente es el sinónimo de la Administración, pero en grado superior, ¿verdad? En el Ejército. Aquí en Mexicali, en 1985 entré al CETIS a estudiar Administración de Empresas. Ahí hice la licenciatura en Administración de Empresas. Ahí mismo hice una maestría en Finanzas Corporativas y una maestría en Finanzas. Y finalmente, en 2003, entré a estudiar el doctorado en Administración, el cual terminé en el 2010. ¿Qué es el fútbol de fútbol? Bueno, en mi primera etapa, en mi etapa de niño, lo que jugaba era fútbol, ¿verdad? Ahí todos los niños del barrio teníamos nuestro equipo de fútbol y pues con ese competíamos con los demás barrios del pueblo. Los pueblos casi todos, no son colonias, son barrios, y los de un barrio compiten con los de otro y todos contra todos. Entonces ahí era el fútbol, naturalmente. ¿Qué es el fútbol de fútbol? Yo considero que la actividad física es la salud de las personas. Como uno evoluciona en su vida en cuestión de salud y de enfermedad, depende de la actividad física que desarrolle. Sinceramente le doy las gracias al heroico colegio militar que durante cuatro años nos sometió a un altísimo rigor en acondicionamiento físico. Ahí era todos los días correr, todos los días corríamos 10 kilómetros al menos, ¿verdad? Y también practicábamos algunos deportes. A mí ahí me gustó practicar el judo, el judo y la esgrima. Yo era esgrimista y era yudoka. Ya después aquí me he dedicado eventualmente aquí mismo en este parque. Este parque lo conozco. Esta pista la conozco porque la he recorrido con los pies muchas veces cuando tengo tiempo. No siempre dispone uno de ese periodo de 40 minutos, una hora para venir a ensanchar los pulmones. Así es. A mí me gusta el béisbol y me gusta el fútbol americano. Desgraciadamente no tengo tiempo, como me gusta más estudiar, como me gusta más leer, entonces no tengo tiempo para ir al estadio o no tengo tiempo para dedicarle muchas horas a ver eventualmente algún partido. Yo de México pienso que Hugo Sánchez fue todo un ejemplo de deporte. Un hombre, a mí me parece que un joven, porque era muy muchacho, era un muchacho muy valiente, ¿verdad? Muy capaz, muy comprometido, que se entregaba de cuerpo y alma. Tan es así que en España fue todo un éxito. Las Olimpiadas para mí es el evento mundial por excelencia. Es donde la gente se une, se reconoce como humano, se reconcilia, compite, gana, festeja. Es una maravilla las Olimpiadas. Deberían de ser cada año. En grandes ligas, en béisbol, obviamente son los cardenales, ¿verdad? Aunque esa vez no fueron los que se llevaron el título, pero ni modo. Pero sí, frecuentemente están ahí los cardenales. Y en fútbol americano, pues no tengo un equipo en particular. A mí me parece que Estados Unidos tiene muchos, muchos muy buenos equipos de fútbol americano. ¿Usted jugaba fútbol? ¿Cuál era su equipo favorito? ¿El Guadalajara? ¿Las Chivas? Las Chivas. ¿Y en básquetbol no tiene algún favorito en la NBA? No, no. Eventualmente miro aquí a los soles, pero muy eventualmente. Sí, 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 hay, hay, hay varios, varios, vaya, el tema todavía no lo domino y todavía no quisiera, no, 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 no quiero hablar de algo que, que desconozco. Pero sí tengo el dato de que hay torneos entre Mexicali y Caléxico, o Mexicali y el, el Valle Imperial, y entre Mexicali y la Costa. Entonces sí, sí hay, hay actividades deportivas periódicas, cuando menos una vez al año. Bueno, yo creo que, que, que el gimnasio, verdad, es una de las mejores actividades para, para los bomberos, porque el bombero necesita realmente desarrollar fuerza. El manejo de las mangueras profesionales que utilizan el cuerpo de bomberos requiere mucha fuerza, tenés así que, hay, hay ocasiones en que tienen que sostenerla entre dos personas. Entonces, creo que necesitan mucho vigor, mucha fuerza física y pienso que el gimnasio es lo que les da ese acondicionamiento. Pues a mí me gustaría mucho pedirle a la gente que aproveche los espacios abiertos, verdad, los espacios deportivos. Sí sé que tenemos problemas con la polución del aire, sin embargo, necesitamos ensanchar nuestros pulmones. Vaya, nuestra respiración significa vida. En tanto hagamos actividades que nos obliguen a respirar profundamente, vamos a tener una mejor salud. Y si el acondicionamiento físico mediante el paso veloz o mediante calistenia o algún tipo de ejercicios a pie, a pie firme, si eso sirve, a mí, o gimnasio, verdad, a mí me parece que es importante. El punto es que ensanchen los pulmones, que le metan mucho aire a los pulmones. Con información de Armando Esquivel e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com.